¡A la criaturilla! ¡El pero con eso! ¡Eso, eso! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Parcub y Rodri! ¡Hoy os traemos a la única, la más pura, ¡Hestia! Fue la primera que nació, la primera a la que Clon nos devoró Y la última que vomitó, la llama la más joven y la más mayor Por los rincones suele rondar, es la diosa de la hoguera y del hogar Y aunque no le guste hacer el mal, le partirá la cara en nombre de la paz Suya madera sardén en cada ciudad, sin dudar ya de rezar ¡Hestia! En tu fiesta, en tu cocina ¡Hestia! El gaseo, cañete, espía ¡Hestia! Te enamora y te fascina Pero te puedes quemar ¡Hestia! Tiene una mansión divina ¡Hestia! A las diosas las comidas ¡Hestia! Cobra siempre una propina ¡Explosiona a las demás! Fueron Apolo y Poseidón A pedirle matrimonio, ¡qué bombón! Agarró a César el cabezón Para jurar que no la iba a tocar ni Dios Con su pandilla la encontrarás Hace misa y hace mea, solo más Dios asura así sin mandillar Y no como afrodita cuando asco da Y en el sobrino fiel me viene a contar A contar aventuras sin igual ¡Hestia! Te la invitó a una fiesta ¡Hestia! Y me vieron como bella ¡Hestia! Luego echaron una ceja ¡Alguien acechando está! ¡Hestia! Fría fue el cumbio muy guarro ¡Hestia! Se la acerca con pescado ¡Hestia! Pero un burro ha rebuznado Y ella logra escapar ¡Hestia! Una moda fue a salvar ¡Hestia! Y sus peres ni por después ¡Hestia! Una luna de ayuda ¡Hestia! Te ha quemado la comida ¡Hestia! Es muy ingenio y muy china ¡Hestia! Tiene más o de sobrina ¡Tiene un pelo ideal! ¡Hestia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!